Trata de aguantar y no se enoja, no te da más amor, porque no quiero perderte, quiero quemar. Tú puedes llorar, hoy yo voy a decirle que te negue porque tú no eres nada, y ya dejas solo ese payaso. Tú puedes llorar, hoy yo voy a decirle que te negue porque tú no eres nada, y ya dejas solo ese payaso.